Estamos ya en el Centro de Salud Materno-Infantil de Chicama y estamos con la licenciada Fátima Quirós para que nos dé a conocer qué se sigue pues dando la vacunación contra la COVID-19. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, sí, nuevamente para invitarles a que nosotros continuemos con las jornadas de vacunación contra el COVID. Ahora, como sabemos, ya estamos vacunando a los niños mayores de seis meses con la vacuna contra el COVID pediátrico, en este caso con el laboratorio Moderna Pediátrico. Esta vacunación ya se ha iniciado a nivel nacional y nosotros desde hace 15 días venimos realizando la vacunación tanto en consultorio como en nivel de extramur. Es preciso también aprovechar para invitarles que el día de mañana, en la tarde, se va a vacunar en el Centro de Salud. Entonces, el horario va a ser desde las 12 de la tarde hasta las 6, 6 y 30 de ese día. Entonces, se le invoca a la población de que vamos a estar colocando la vacuna de Pfizer adulto, Pfizer pediátrico, la vacuna de Moderna pediátrico para niños mayores de seis meses. También vamos a estar vacunando la vacuna de influenza para aquellas personas que no tengan todavía esta vacuna anual. Dígame, licenciada, en cuanto a la vacuna ya pediátrica de seis meses de nacidos, ¿esto se hace obligación o es que los padres también hay un consentimiento? Claro, sí, al igual que todas las vacunas, en este caso por ser menores de edad, al igual que la vacuna Pfizer pediátrica de 5 a 11, requiere de un consentimiento informado por parte de los padres. Entonces, así como hemos acudido a los diferentes colegios a vacunar, también vamos a realizar en sucesivo coordinaciones con algunos jardines de aquí del distrito de Chicama, tanto aquí en el Chicama Pueblo como en el Chiclín. Entonces, sí, es necesario que esté el padre encargado para poder realizar esta vacuna en estos pequeñitos. En cuanto a los colegios que ustedes han visitado para esta vacunación, ¿estamos hablando que ha habido una buena aceptación, licenciada? Claro, en la última semana que hemos podido ir al colegio, en las últimas semanas, Santo Domingo de Guzmán y a los colegios de Chiclín, sí hemos tenido una buena aceptación por parte de los padres, ¿no? Y por lo tanto es así que hemos coordinado para poder regresar en otra oportunidad y no solamente vacunar las vacunas de COVID, sino también influenza y la vacuna del virus de papiloma humano para las niñas del quinto año de primaria o también para las niñas que se encuentran en mayores de nueve años, en adelante que les falte tanto la primera o la segunda dosis de esta vacuna. Hablando ya estadísticamente, ¿en qué porcentaje de vacunación contra la COVID nos estamos encontrando actualmente? Claro, uy, todavía tenemos una gran brecha, sobre todo en cuarta dosis, ¿no? Cuarta dosis, más, ¿no? Cuarta dosis y niños pediátricos también de 5 a 11 es una gran brecha todavía por completar. Y bueno, ahora que estamos iniciando recién con los niños mayores de seis meses, todavía la convocatoria y la aceptación no es la que esperamos, es progresivo. Si bien es cierto también el hecho de que algunas restricciones hayan disminuido, el hecho de que los casos de COVID también estén bajando, lo cual es muy bueno, la gente asume ello como que la enfermedad ya no está o como que no es necesario ya detener la vacuna, lo cual es totalmente falso porque igual así no se están reportando casos de mortalidad, la enfermedad sigue. Entonces es mejor que ahora que tenemos la oportunidad de proteger a los niños, adultos, jóvenes, desde los seis meses en adelante, colocarle sus dosis que los tenemos a la disposición en su centro de salud o a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Gracias.